Ven, que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más que Ven, que te voy a decir algo en el olvido Que te voy a decir algo en el olvido Que te voy a decir algo en el olvido Que te voy a decir Que te voy a decir Que te voy a decir Que te quiero mucho Que te quiero mucho Que te quiero mucho Amame, amame, amame Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta que estés Nada más contigo Que me gusta que estés Nada más contigo Que me gusta que estés Nada más contigo Que te voy a decir algo en el olvido Que te voy a decir algo en el olvido Que te voy a decir algo en el olvido Que te voy a decir algo en el olvido Que te voy a decir algo en el olvido Pírenme, abraza a ti, besa a ti Pírenme, abraza a ti, besa a ti Pírenme, abraza a ti Mírame, abrázame, bésame, álmame Mírame, abrázame, bésame, álmame Mírame, abrázame, bésame, álmame Mírame, abrázame, bésame, álmame Mírame, abrázame, 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 bésame, álmame Me gustaría bailar como tú, como tú Me gusta cómo llevas el ritmo Me gustaría bailar como tú, como tú Pero no, 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 pero no, no, no Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé He seguido tus pasos, he tratado de hacerlo Y no he podido enseñarme, y no he podido enseñarme A bailar como tú No, 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 no hay nadie que baile tan bonito como tú No, 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 no hay nadie que baile tan bonito como tú No, 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 no Tú, muévete más No, 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 no hay nadie que baile tan bonito como tú No, no, no hay nadie que baile tan bonito como tú Como tú, como tú Muevete más Tú, muévete 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 más Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuando nos iremos a casa Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Yo lo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy podre No vuelves a sonreír Que va, yo quisiera tener todo Y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar